hola chicos y chicas que tal como estáis soy moralis y bueno vengo aquí a comentaros una cosita Resident Evil en episodios un videojuego de Resident Evil vale en episodios mira esto ya me parece super vergonzoso vale porque bueno Joaquin Deac tiene una serie de televisión tal 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 bueno y quieras o no ha entrado en el mundo de videojuegos y lo ha hecho así y bueno no lo veo bien no lo veo bien pero bueno juego de tronos igual y tal pero tío es que el Resident Evil los que llevamos tiempo aquí que lo jugamos en la Sony en la gris no sé que no puedes hacer eso sabes que me parece ya la forma más ruin de sacar dinero sabes a la gente tío o sea tres horas de duración de juego no sé cuánto valdrá 12 15 euros no sé sé que no es que no es un dineral no pero pero es que no se puede hacer eso es que no podéis hacer eso y la gente que lo que lo haya comprado que piense comprar de tal no lo compréis no lo compréis es que no es así es que estas cosas no o sea es como si nos sacaran un un halo un charter por fascículos tío es que menuda panda menuda pedazo de panda y bueno es que no sé qué más deciros sobre este tema porque realmente es una cosa que me... pero claro que hago o sea yo por ejemplo no soy un gran seguidor de Resident Evil pero no me gustaría que sacaran un juego del cual si me gustan pues no sé cualquier juego que me guste Halo o tal me lo sacaran a cachitos o sea no me no me gustaría no así que bueno chicos creo que es un tema que estaría bien comentar vale leer los comentarios vuestros como siempre y tal pero esto está llevando un color muy mal muy mal esto no es bien así que nada chicos comentar like que os gusta el vídeo y si no os dais like y hasta luego chao chao